Hola muchachos, bienvenidos a Un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo Chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional Y que tenemos, que si, los planes de la serie de IT siguen adelante Pero ahora le quieren dar una variante interesante al proyecto Y es que podríamos, digo no está confirmado, pero podríamos tener una Pennywise mujer en este proyecto Les voy a comentar como va, cuáles son las ideas, si esto sería un acierto o no Si, ya veremos, está interesante Y bueno, que si, ahora Disney al parecer ha cambiado la manera de la estética que quiere ver en Dragon Ball Live Action Y se dice que podríamos ver actores blancos o de distintas culturas o distintas razas en el proyecto Ya no solamente actores chinos como originalmente se estaba pensando Vamos a comentar sobre esto Y bueno, si, detalles confirmados de la trama de Doctor Strange 2 Que estábamos todavía en duda, decíamos bueno, si no es cierto Porque pues no había confirmaciones de muchos de estos indicios Pero ahora gracias a materiales que han salido tras terminar las filmaciones Nos enteramos que posiblemente todos estos elementos de la historia sean ciertos Así que, pues vamos a darle, está muy interesante el chisme Y vamos a comenzarle de una vez con la información ¿Cómo no? Si, como sabrán, la franquicia de IT Eso, acaba de pasar por dos entregas recientes IT Chapter 1 del 2017 que a mí se me gustó bastante E IT Chapter 2 del 2019 La cual debo decir que, pues como que no cumplió tanto la expectativa La primera, como dije, fue un total éxito Mientras que la segunda, bueno, no le fue tan mal Pero dejó como un poquito de ver En cuanto a lo que se esperaba Había muchísima expectativa, debo decirlo Y también hay que mencionar que no la cumplió Realmente no cumplió con expectativa La primera parte es muy muy buena Porque también fue un proyecto planeado con mucha más anticipación Y la 2 fue así como en chinga Y no resultó ser lo que se esperaba Tristemente Pero bueno, así pasa en todo El chiste es que de todas maneras Pues no le fue tan tan mal, debo decirlo En fin, el director Andy Muschietti Había prometido de hecho versiones extendidas de ambas partes Tanto Chapter 1 como Chapter 2 Director Scott y más cosas Pero parece que la misma Warner le pidió que ya no se enfocara en eso Que dejara atrás esa franquicia Y que se fuera mejor dos proyectos Actualmente está dirigiendo The Flash Entonces pareciera que IT ya quedó ahí en el olvido Y es que al parecer desde este punto Desde este momento ya están pensando en el futuro de la franquicia Es decir que ya están viendo Qué es lo que sigue Esto ya lo dan como concluido O sea, nosotros que esperábamos las versiones extendidas O versiones con más material Etc, etc Eso ya no va a pasar O eso es lo que parece Y ya están dando el siguiente paso a la compañía Que es irse a la chingada Que es ir a algo nuevo Pues sí, se sabía también que la misma Warner pidió a Stephen King Que escribiera una secuela de IT Una continuación de su novela original Aunque la verdad esto no lo va a hacer él Evidentemente lo hace otra persona Y bueno, Stephen King lo aprueba Y le da su nombre Esto ya ha pasado antes Pasó con Dr. Sleep Que no tiene nada de feeling de Stephen King Y esto mismo se iba a repetir con esta película Con esta película Con esta secuela de la novela de IT Que no la hace Stephen King La hace otra persona O otro grupo de personas Y bueno Este encargo evidentemente Es para poder realizar más entregas a futuro Cercano Digo cercano Son varios años Pues Tendrían muchos elementos para adaptar Esto se hizo Por ejemplo Lo que acabo de mencionar Dr. Sleep La secuela de Shining Se hizo Pues para poder sacar esa película Que al final no resultó para nada bien Debo decirlo Y Se planeó Esa idea Desde hace muchísimo Ellos creían que la iban a romper Porque The Shining es una gran película Y decían Cuando salga una secuela La vamos a mega romper Pero lamentablemente Eso no sucede Entonces Ya con ese aspecto De aprendizaje De la compañía Pues han decidido Que bueno En este caso Si lo van a hacer con IT Quizás no resulte tan bien Y están viendo Otras posibilidades Si Tal En este caso La idea original era Como dije Esperar unos años A que saliera este nuevo libro Para después hacer nuevas películas Retomando Al mismo actor De Pennywise Bill Skarsgård Esa era su idea O sea Por lo menos pensaban hacer esto En 3, 4 años Pero El problema es que Pues iba a tomar demasiado tiempo Y Warner Pues no quiere Esperarse a hacer ese dinero Tanto tiempo Sino quiere el dinero Ahorita ¿Entiendes? Por lo cual Dicen No vamos a dejar Perder esta franquicia Tanto tiempo Como pasó antes Y vende muy bien Porque vende súper bien Entonces evidentemente Van a hacer Otro reinicio Eso es lo que van a hacer Un reinicio más De De IT Esto ya lo había comentado Yo antes Hace relativamente Poco Quizás un par de meses Y se sabía Que quieren hacer esta idea Ahora en un formato Como de serie Y ya no en película ¿No? Esa es su idea ¿No? Como formato de serie Que No me parece tan mal Pero Reiniciar todo Si es como que Lo que me parece Un poco conflictivo Debo decirlo Su idea es que Este era el inicio Como dije Se ha realizado en formato de serie Pero con calidad cinematográfica Obvio Si no va a ser una serie Así toda pitera No como CW ¿No entiendes? O sea Tiene que ser serie Con buena producción ¿No? Un ejemplo ¿Qué ejemplo les puedo dar De buena producción? Como Game of Thrones Por ejemplo Que tenga que cueste varo ¿No? Es decir Que se utilizaría Un presupuesto Más o menos decente Equivalente A lo que se ha usado Antes En otras Producciones De películas Por ejemplo La película Costó 40 millones Pues me imagina Tendrían que dividir Ese presupuesto De 40 millones En los episodios ¿No? Y bueno La idea es que Tenga múltiples temporadas ¿Por qué? Porque también esto Te va a dejar Al pueblo Al pueblo Al público Bueno también le dicen así Al público Con la plataforma Que eso es lo que ellos quieren Que la gente Esté suscrita Por las continuaciones Y por las vistas Y todo Y las series Son más repetidas De vistas Que una película Es cierto Entonces Es lo que están buscando ¿No? La idea Evidentemente Es que no se tiene Que resumir Tanto la historia Como si pasan Las películas Que pues No mames En una Dos horas No puedes contar Todos los elementos Del libro O por lo menos Un porcentaje Del libro Está muy difícil Pero Pues en el formato De serie Que haces capítulos De casi una hora Y haces unos 10 capítulos Unos 8 Pues son 8 horas Entonces si puedes Hacer Adaptar absolutamente todo Incluso hasta rellenarle Con cosas que ni siquiera Están allí Entonces Esa es la idea Ahora Y no me parece tan mal Porque esto puede vender Mucho más producto Puede ser mucho más interesante Y creo que Una serie De It Funcionaría Perfectamente O sea Eso Ellos ya se dieron cuenta Hasta ahorita Que esto funcionaría Perfecto Hasta ahorita Total Al parecer La idea Es seguir el concepto Tal cual del libro Con los Ementos Elementos Subidos de tono Madre santa Que no han adaptado antes Si la horchata De los losers No cierto Bueno quien sabe Pues en esta ocasión Va a ser una serie Que llegaría a Cheo Mats No se tiene por qué Preocupar de las clasificaciones Como así sucede Con las adaptaciones En cine Es decir Aquí puede ser Readerar Raiderar O sea Muy violenta Y cada quien Bueno Cuando entras a la plataforma Te dice ¿Sabes qué? Este programa Que estás a punto de ver Tiene esta clasificación Y no es recomendada Para estas edades Estas edades Estas edades ¿No? O sea que cada quien Si lo ve Es su pedo ¿No? Así es Se les va a advertir Entonces está padre Entonces está padre Porque al final Las películas Y lo que le pasó Y lo que le pasó a chapter 2 Ven Ben y Beverly El barreno O sea no mames Imagínate Algo importante Es de mal gusto Que sería No sé En qué tipo De formato De payaso Pero por lo menos Lo que si se mencionaba Es que fuera un hombre Ya viejo Y asqueros son ¿No? Así como que de mal aspecto O cosas así Entonces yo creo que Esa era la idea Que ellos tenían Pero parece que ha cambiado Si ahora salió la luz Que están pensando En que este se ha interpretado Por una mujer Que Pennywise ¿No? Recordemos que la versión Original del 2017 Y la que quería El Este Director original Del proyecto Que era Ay se me olvidó El nombre del director original Ay se me olvidó Pero bueno Él quería Tilda Swinton De hecho Si la mandaron buscar Para poder interpretar A Pennywise Tilda Swinton Ha interpretado Aunque es Aunque es mujer Ha interpretado Personajes de hombre también Entonces querían darle Como un concepto De sexualizado A Pennywise Lo cual está bien Y solamente Como un problema Si querían A Tilda Swinton Pero estaba ocupada En ese momento Entonces por problemas De agenda Y eso no se concretó Así que en este caso Ahora Con esta nueva oportunidad Podrían irse por ese camino En esta ocasión Claro Evidentemente también Porque está muy Mucho en la inclusión Aunque Debo decir Que estaría Interesante Tener una versión Femenina Oficial Si a mi Si me gustaría Ver un Pennywise Mujer Si me gustaría Estaría padre Ya voy a decirlo Por diversos motivos Me parecería interesante Y es que no tiene Por qué ser De recordar más cosas Un shapeshifter Entonces puede cambiar Entonces no necesariamente Tiene que estar En una forma u otra Total Esto no sería tan disparatado Debemos decirlo Si nos remontamos al libro Se va a entender Que ahí realmente Sembra O sea Es un No es una araña Es algo raro De allá del espacio Pero dicen Que es femenino Y como esta nueva serie Quiere ser muy apegada Al libro Quizás podrían tomar Este concepto Muy literal Y realmente Mostrarlo con un aspecto Femenino No masculino Aunque Cualquiera de los dos Sería interesante Dar un aspecto femenino Y bueno Sería muy interesante Aunque muchos fans Estoy seguro Que se quejarían ¿Ustedes les gustaría? ¿O se quejarían? Yo Para ser sincero A mi me gustaría Una versión diferente Si ya tuvimos La de Tim Curry Lo máximo La de Bira Escarcer También me gusta Y si quieren hacer Una nueva versión Y nos quieren dar Algo distinto ¿Por qué no? Aunque claro Van a llegar todos Oh no manches Ahora lo quieren hacer Viejo Ya los voy a venir Ya los voy a venir Pero bueno Yo le daría la oportunidad Sobre todo por el concepto Que estoy a punto de comentar Lo mejor en este caso Si yo estuviera a cargo De esto Sería cambiar Cambizo Cabrón ¿Qué es cambizo? Darle cambios ¿No? Que pudiera cambiar Entre el Pennywise viejo Que estaban creando En un principio Y el de mujer Estableciendo así Su poder El es que es un El puede cambiar En lo que él quiera Entonces Que se presenten Diferentes formas Aunque sean Unas más repetidas Como en un momento Esta forma vieja De hombre O también Esta forma femenina Que no tiene por qué ser Atractiva Que no tiene que ser fea Estaría padre ¿No? Ambos Una variación De ambos Eso estaría más perro También puedes vender Más monos Porque si tiene dos looks Distintos Pues vendes más monos ¿No? Yo haría eso ¿No? Darle dos perspectivas Distintas al menos ¿No? Como una dualidad ¿No? Eso me gustaría ¿No? Pero bueno Estos son ideas Esto no quiere decir Que vaya a pasar Apenas están comenzando Los planes de la serie Pero yo creo que La están estimando Para un 2023 Entonces quizás En el 2022 Nos enteremos un poco más De los proyectos de esto ¿No? Si van a ser este ¿Cómo la van a hacer La serie? ¿Quién va a ser Los protagonistas? ¿Quién se va a cargar De la dirección? Cari Fukunaga Es el que tenía la idea Ya me acordé De poner al Pennywise Mujer A Tilda Swinton Imagínate que pudieran Poner hoy A Tilda Swinton En el proyecto De la serie No La rompes Tilda Swinton Es una super mega actriz Y ella Por su Por su pura Pinche presencia Ya te da miedo Ahora imagínate Como Pennywise No mames Te surras Entonces ahora sí Que estaría muy perro Debo decirlo Pero en fin ¿Ustedes qué opinan? Les agarra Les agarra la jalea No les agrada Que tengamos un reinicio En forma de serie A mí La verdad Debo decir Que en un principio No me agradaba Pero están teniendo Ideas interesantes Y creo que pudiera funcionar Creo que a lo mejor Respetan la otra línea La línea de película Seguiría Y esto sería otra línea Distinta en serie ¿Les gustaría ver Un Pennywise Mujer? A mí sí Sí Siempre y cuando Este bien hecho Y sea terrorífico Y sea interesante O si Si te muestran Que puede cambiar Sus formas O sea Tienen muchas Pennywise Tienen muchísimas posibilidades De manifestarse Y de realizarse Entonces ahora sí Que esto quedaría Muy chingón Ustedes díganme su opinión A mí A mí no me molestaría Porque ya tuvimos Dos muy geniales Y eso no los va a quitar Entonces esta nueva versión Puede ser otra cosa distinta No sé No sé No sé ustedes Díganme su opinión Ya se ven aquí En los comentarios Y bueno Pasemos a la siguiente info Sí Como sabrán Disney Tiene los derechos Cinematográficos De Dragon Ball Sí esto Gracias A la compra De la Tony Century Pues ahí venían En el montón Estos los tenían La Tony Century Los tenía Desde aquellos tiempos Que hicieron Dragon Ball Evolution Ellos los tenían los derechos Y tienen un contrato infinito Prácticamente Y bueno La casa del ratón Cuando los compra Los revisa Dice Wey tenemos esto Sí Entonces no se van a quedar Con los brazos cruzados Evidentemente Los iban a usar Y saben que Dragon Ball Es una franquicia Que tiene muchísimo potencial De venta A la par de Marvel Entonces ahora sí que dicen Pues esto Podríamos sacar dinero De aquí O sea Esta licencia Está aquí Y obvio Pues la vamos a usar Sí Esa es su idea Total Si bien Disney Lleva algo de tiempo Haciendo pruebas Y armando lo que sería Un universo cinematográfico De Dragon Ball Sus planes han cambiado Con el paso del tiempo O sea No se han quedado En lo mismo Porque Pues han aprendido A madrazos Ahora sí que por errores Que han hecho En otras producciones Han tomado decisiones Para no repetirlo Con Dragon Ball Y es que su idea original Es que el elenco Fuera conformado Por actores chinos Y de descendencia asiática Esa era su idea De hecho Ya habían anunciado Este Henry Golding Golding Henry Golding Que ahorita está En Snake Eyes Que ellos habían firmado O por lo menos Lo tenían como actor conceptual Para interpretar a Vegeta Que ellos sabían Que este actor Pues iba a subir mucho Porque tiene muchos proyectos Entonces con este güey La va a rifar en el futuro Firmemos de una vez Y ya después Vemos que hacemos Pero sí Se dice que está firmado Todavía puede cambiar Porque una firma de contrato No quiere decir Que vaya a pasar a fuerzas Pero eso era su idea En un principio Después Para Goku Que es el personaje Más importante Habían pensado En el actor Simu Liu A quien tenemos ahorita Como protagonista En la ya muy pronta Estanarse Shang-Chi Pero Tras ver el rechazo De China güey Hacia este producto Shang-Chi Y bueno Que esto comenzó Desde Mulan Y al mismo actor Que no lo quieran Que lo han criticado Que le dijeron Que estaba feo cabrón O sea no manches Y en sí A todo lo que viene De Disney En China Ya no lo quieren Con elementos chinos Ya no quieren nada Pues Esto podría haber hecho Cambiar de parecer A la compañía Decir Sabes que Pues si nos están Rechazando todo esto Y Ya no vamos a poder Cambiar su Su manera de pensar Y todo lo que hagamos Nos lo van a echar Para atrás Pues porque prácticamente Shang-Chi no se va a estandar En China No ni Eternals Entonces Dijeron Pues sabes que no Esto no nos conviene Mejor hagamos algo Que funcione En todas partes del mundo Y no nomás Enfocados en China Dirán ustedes ¿Por qué siempre Se enfocan en China? Porque dan muchísimo dinero O sea hay muchísimos cines Y muchísima gente Allí Muchísimo chino Entonces evidentemente Da más dinero Y es Todos quieren ese dinero Pues ahora no lo van A poder conseguir Total La idea principal De querer el encochino A la adaptación de Dragon Ball Era venderlo fácilmente En esa región Pero ahora que ya se dieron cuenta Que eso jamás va a pasar Están replanteando el proyecto Mencionándose que su idea Ahora es un elenco variado Tal cual incluso Se nacer original Es decir De touch un poco Si se han visto Dragon Ball No todos tienen aspecto japonés Ellos le ponían chinos Porque le querían vender en China No es que Dragon Ball Parezcan chinos Cabe aclarar esto Ellos lo hacían Por el hecho De venderla allá Pero como ya no la pueden vender allá Han decidido Hacerlo Tal cual es En la versión original Con personajes De distintas etnias O distintas características Lo cual está bien Porque bueno Ahora es un Es como debería haberse hecho Desde un principio Que muchos decían ¿Por qué tiene que ser Goku chino? Porque Goku no es chino Es un extraterrestre Y tiene un look como americano Pues sí Efectivamente Entonces ahora sí Van a irse por ese camino Total Al parecer Se buscaría un actor americano Para el papel de Goku Y el resto de personajes Serían de distintas razas Tal cual pasa en el show En la serie original Querían incluir Algunos actores árabes A la mezcla A la mezclam Que es la mezclam cabrón Y es que parece Que es el nuevo lugar A explotar de Disney Y ahora quieren irse a Arabia Ya no pueden con China Pues ahora van con los árabes Que los árabes Tienen un chingo de dinero Y lo que Disney quiere Quizás no obtener El dinero de sus ¿Cómo decirlo? De sus recaudaciones Pero sí hacer Que los árabes Inviertan En Hollywood Porque tienen mucho dinero Entonces ellos quieren Que ellos inviertan En Hollywood Inviertan en proyectos Y así Conseguir esa lana Es lo que está buscando Disney ahora Que estas personas Se interesen En Disney En sus proyectos Y los paguen Eso es lo que ellos Están queriendo ahora Porque tienen mucho dinero Y como ya se está acabando La onda del petróleo Ahora están buscando En dónde invertir Toda esa lana Y bueno Disney quiere que lo inviertan Con ellos Por eso están incluyendo Ahora más actores indios Árabes Perdón Árabes Entonces ahora sí Que es lo que están haciendo Total Muchos de ellos ya piensan Que Henry Cavill Sería el Goku perfecto Yo creo que también es así Pero Para esta adaptación Me encantaría Obviamente Sin duda Le quedaría más que perfecto Aunque no sabemos Si el actor quisiera Participar en esta adaptación Con pelos locos Eso sí no lo sabemos Pero Disney Va a tener que buscar El indicado Y que sea aceptado Por tantos fans Yo digo Miren Si se quieren quitar De pedos Si pones a Henry Cavill Ya se quitaron De problemas Porque A este güey Ya todo el mundo Lo quiere como Superman Y lo aprecia mucho Si lo pones como Goku No va a haber broncas No le van a reclamar Ni le van a tirar Ni le van a batallar Te lo van a aceptar Al instante Claro No sé Si Henry Cavill Quiera ser Goku Eso es lo que no sabemos Me encantaría preguntárselo O sea Decirle ¿Sabes qué? ¿Te gustaría a ti ser Goku? ¿Te llamaría la atención? Si dice que no Pues ya Ni modo Si dice que sí Bueno Sería una posibilidad A que pudiera ser el papel Entonces ahora sí que Pues a mí me gustaría Sí, sí Yo creo que sí queda Como un Goku poca madre ¿No? Goku No es japonés Goku tiene unos rasgos Parecidos a Superman Porque bueno Está inspirado en Superman Total respecto a los planes Parece que siguen los mismos Adaptar Z En fases de la llegada De los Saiyajin Después una película de Freezer Después una película de Androides Y después una fase final Con Cell Otra película de Cell Teniendo spin-ups Entre estas etapas Evidentemente Recordemos que hay una serie Propia de Vegeta Y adaptaciones de las películas Basadas en Z Y incluso una precuela De Goku normal Sí, estos son unos planes Muy amplios Ahora no se sabe Si esto ha cambiado Porque eso es lo último Que supimos O lo que se conocía antes Pero no sé Si esto se habrá modificado Ay, no hay una imagen Chingo No sé si se habrá modificado Si lo habrán Rebalanceado Si habrán quitado proyectos Por ahora No se sabe Pero el esquemático Que conocimos Mediante el filtraje Era este Y bueno Sobre los planes de directores No se sabe nada Pero ahora que Zack Snyder Mencionó su interés Que bueno Es el único que lo ha dicho Y es raro Que lo haya mencionado Es probable que algo Tenga que ver con el proyecto Probablemente ya la hayan llamado Sin duda No hay nadie mejor Debo decirlo Para crear una adaptación De esto O sea Llevar a la vida Dragon Ball Es súper difícil Y que se vea bien Y que no se vea Peterísimo Como Dragon Ball Evolution Entonces en este caso Es el único Que podría llevar Pantallas verdes Genéricas A convertirse En el mundo De Dragon Ball Si alguien es capaz De poder hacer esto Es este güey Zack Snyder No hay nadie más No hay Otro pinche director Con una visión Que pueda hacer esto Vean lo que hizo Con Watchmen O sea Ese universo Era súper complicado Y lo hizo perfecto Y lo que ha hecho Recientemente Con Justice League O sea Solamente Él puede Si alguien puede Hacer esto bien Sería él No encuentro Nadie más O sea Es que Él graba En su patio Quebrón Con pantallas verdes Y hace un trabajazo En postproducción Que te logra convencer Que realmente Los personajes Están en ese sitio Es muy difícil Porque si otro pendejo Lo hace Se ve terrible Ahí está Jupiter Ascending Se ve asqueroso Entonces ahora sí Que sí Hay que tener mérito Hay que dar mérito Cuando hay mérito Y en este caso Pues sí Si alguien lo puede hacer Es él ¿Todos ustedes qué opinan? ¿Les agrada que Delenco ahora Ya no sea solamente De chinos? Está bien Sí, qué bueno Porque esa era la caja De mucha gente Que por qué chinos Pero era por el dinero Ya que ahí ya no se puede Sacar dinero A la chinada Ahora van a buscar Actores de otros tipos ¿Qué actor les gustaría Para interpretar a Goku? Híjole Es que no sé Tiene que ser Unos rasgos Muy específicos Tiene que ser Un actor Que Pues Se vea muy bien Con el pinche Traje este Y que El cabello Es lo más difícil Pero yo creo que Que el cabello Se lo pueden dejar Suelto ¿No? Este No tiene por qué Tener los pelos parados Como aquí se ve este güey Yo digo que Lo puede tener de otra manera No sé O sea Hay muchas posibilidades Y que Super Saiyan Sea un CGI ¿No? Se puede hacer Un CGI de buena calidad Como los que hace Snyder ¿No? Entonces ahora sí que Sí, sí se puede Claro que se puede Esto son demos Imagínate un demo de esto Se ve muy bien Aquí Vegeta se ve súper bien Si se ve en live action Se ve súper súper bien Entonces le digo Sí se puede Definitivamente Solamente que tiene que caer En las manos correctas Si cae esto en las manos correctas Se hace un pinche peliculón loco Y eso Y sería un madrasazo El gran problema Es que Tiene que caer en las buenas manos Ese es el pequeño gran problema Pero bueno Ustedes díganme ¿A quién les gustaría Como Goku? ¿Qué actor creen Posible? Yo no me imagino ahorita Otro más que a A Henry Cavill Que creo que le va perfecto Pero igual pudiera haber Otras opciones Pero no Así como que Que nos Que me pueda llegar ahorita Pues no lo sé Ustedes díganme Pero bueno Este Termina aquí esta info Y pasémosle a la siguiente ¿Cómo sabrán? Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness Ya concluyó sus animaciones principales Estando actualmente Pues ya en la postproducción Aunque por allí nos enteramos Que estaban grabando Aún ciertos cameos sorpresas ¿No? Como el de Deadpool Y otras cosillas más ¿No? Pero En fin Ya están editando la película Que eso prácticamente Es una postproducción No te cuento que ya Cuando terminas de grabar Pues ya te pones a Editar el proyecto Y bueno Eso es la postproducción Agregar efectos Este Ver el pacing El ritmo Que todo quede bien Etc Etc ¿No? Ya es la postproducción Total pues bien Gracias a ciertas personas Encargadas de la producción Y las Confirmaciones Aquí está bien escrito Confirmación Y la confirmación De los regalos Que le dieron Está todo No Todo mal Que le dieron A los participantes Del proyecto Se puede confirmar Desde ya muchos elementos De la trama Que se habían filtrado antes Pero parece que ahora Si son todo un hecho Ya habíamos comentado esto Decíamos Bueno No tiene ninguna veracidad No es posible Que esto pueda pasar Bueno Si sonaba muy posible O factible Pero no estaba confirmado Ahora ya estaba confirmado Gracias a los regalitos Que dieron Y a otros Los elementos De personas Que trabajaron En el proyecto Que confirmaron Los previos Filtrajes ¿No? Pues ahí les va El personaje de America Chavez Si señores Si pierde su universo Tiene que escapar De la destrucción Del mismo Con sus habilidades Y pierda Sus dos madres Porque recordemos Que es como un universo De pura mujer Y todas Desaparecen ¿No? Evidentemente Esta busca venganza Y se da cuenta Que todo Fue al peor Ser destruido Por Scarlet Witch Si Ella Inmediatamente Culpa a Scarlet Witch Porque como ella Tiene una habilidad Muy cabrona Y puede seguir la esencia Y sigue el rastro De donde viene Lo que ocasionó La destrucción De su universo Y ella escapa Alcanza a escapar Y busca Va a buscar Directamente Más bien A la culpable O el culpable Y en este caso Es Scarlet Witch Si Probablemente Por culpa De otras cosas El personaje De Xochitl Xochitl Gómez ¿Qué se llama Xochitl Gómez? Es quien interpreta A esta America Chavez Y Dicen que está Muy pasada El lanzo Los poderes son Muy muy pasados De hecho Es parte importante Dentro de la historia Y bueno Este plan Al parecer Fue realizado Por Xumagorad O Mordo No queda claro O sea Pueden ser estos dos O uno de los dos Xumagorad O Mordo Poseído por Nightmare Se menciona que Marvel Pues ya no quería usar a Xuma Por el uso de DC con Starro ¿No? En XSquad Por lo cual Podrían sorprendernos Y que al final Tampoco saliera Xumagorad Porque Ahora se comentó Que el guión Fue remodificado Por Sam Raimi Cuando él llegó Y entonces dice Que se modificó Pero El villano El plot principal El que estamos contando Es el mismo Solo ha cambiado El villano Y elementos Que agregó Sam Raimi Entonces Es probable Que a lo mejor Ya no esté Xumagorad Yo les había dicho esto Porque le informa Apenas todos se enteraron Que puede salir Xumagorad Y ya van muy tarde Porque es probable Que ni siquiera Lo vayan a usar Por el problema de Starro En fin Ya veremos Esto todavía O lo están ocultando O no va a salir Pero bueno La cosa es que Este villano en particular Quiere obtener los poderes De Marika Chávez Para controlar los multiversos Originalmente en la trama Se decía que Xumagorad Quería esto Para poder escapar Porque él está atrapado En la dimensión del caos Y no puede huir Utiliza a Scarlet Witch Para destruir el universo de ella Y Por accidente Evidentemente Y Que esta venga Para poder Xumagor Obtener sus poderes Y escapar Esta era la historia original Pero ahora parece Que si no van a usar Xumagorad Esto se cambia Tal cual A Nightmare Nightmare está atrapado En la dimensión del caos Y No puede salir Utiliza al cuerpo de Mordo Para moverlo Y hacer que Utiliza a Scarlet Witch Para Que Vengan a liberarlo Es prácticamente lo mismo Solo hacemos un swap Un cambio de villanos Pero es la misma chingadera Total América Chávez Asocia la destrucción De su universo Por la magia del caos Que recordemos Que también Xumagorad Está relacionado Con la magia del caos Aunque también El personaje de Scarlet Witch Utiliza esta magia O así lo pusieron Desde WandaVision Y bueno Va directamente Con la fuente Que evidentemente Es Scarlet Witch Y la culpa de esto Ambas tienen un enfrentamiento Pocamowser América Chávez Hace portales Y teletransporta Tira golpes por el portal Cabrón Así como Y Se teletransporta Como Goku Y Scarlet Witch Ya hace una riata Porque se pasó Leyendo el Dark Holt Y utiliza un montón De habilidades Muy muy chingonas Si Como ese poder Que acabamos de ver Que también lo utiliza Skeletor Que hace en un portal Y sale un brazo gigantesco Y cosas así Ya lo utiliza Scarlet Witch También Que chafa Que ya todos están Copiando lo de Bayonetta Pero en fin Estos causan Estos causan un montón De problemas Quiebres De universos Y llega el señor Doctor Strange Ay espérense mujeres Dejen de pelearse Deténganse Están arruinando todo Están rompiendo Todos los portales Todas las dimensiones Dicen No, 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 no ¿Qué están haciendo? No Entonces total Las logra detener Este Y les dice Que ninguna de las dos Es culpable Es culpable Es otra persona Que han caído En una trampa Sí, porque también Al parecer Engañaron a Scarlet Witch Para poder salvar A sus hijos Que sí lo rescata Pero tiene un costo Muy grande Que es la liberación De este villano Que no sabemos Si va a ser Zuma O Nightmare Pero uno de los dos Es, ¿no? En este caso Se entera ella Que es utilizada Es en cabrona Quiere venganza Y América Chávez También quiere venganza Contra el otro cabrón Entonces se unen En equipo Junto también Con Wong Que esto también Ya se había visto ¿No? En el póster Mordo Olivera El alma de Clea También está confirmado Y la sitúa En el cuerpo De Christine Palmer Que esta era La novia Del Doctor Strange Esto dirán ¿Por qué chingados La eligió ella? No nomás por ser La vieja de Doctor Strange No, todo indica Que desde un principio Ella tenía Una conexión astral Con Doctor Strange Porque realmente El cuerpo de Christine Palmer Era la reencarnación De Clea Entonces El alma No la puedes fijar En cualquier cuerpo Nomás porque Es su chingada madre No way Realmente La idea Era que Ponerlo en el cuerpo Tal cual Y Mordo pone En el cuerpo De esta mujer El alma De Clea ¿No? Y bueno Lo curioso es que Se supone que Clea Lo traiciona Porque Clea No es mala Solo le agradece Por haberla liberado Por haberla regresado A la vida Y ella trabaja Por su propia cuenta Y se chinga Mordo ¿No? Y creo que matará Mordo Entonces ahora sí Que Nightmare Queda sin cuerpo Y Nightmare Se liberaría como tal Eso sería la historia Incluso llega a ayudar A Doctor Strange Pues tiene los recuerdos De Christine Y recordemos Que astralmente Están conectados Tanto Ahora sí Que Doctor Strange Le toca doble paquete Porque Estaba con Él ya quería Este personaje De Christine Palmer Y ahora que se fusiona Con Clea Clea tenía una conexión Astral con el Doctor Strange Es decir que Se fusionaron Sus dos amores En un solo cuerpo Por así decirlo Y bueno Desde un principio Marvel Cuando contactó A esta actriz Que es lo máximo Tenían esta idea De convertirla en Clea En un futuro Muchos pensaban Que desde la primera película Allí iba a ser Clea Pero no querían Desarrollarla desde entonces Pero su idea era esta Y ya es oficial señores ¿No? Total Doctor Strange De alguna manera Tiene de vuelta La gema del tiempo Esto es lo mejor De la película No sé cómo O qué chingados Pero tiene de vuelta El ojo de Agamotto Les decía yo Que Acaban de poner A la venta En preventa El El ojo de Agamotto De Marvel Legends ¿No? La réplica Y No es una casualidad No es de Ah Vendámoslo Pero ya no se usa Ya no está ¿No? Pues sí Güey Sí está Regresa La piedra del tiempo No sé cómo lo obtiene Me imagino que te lo van a explicar En la película Pero este la tiene Y es el giro de la trama Que se va a utilizar Al final De esta película Que es un giro sorpresa Güey No se los quiero arruinar Todavía No se quiero arruinar La sorpresa Pero esto Abre muchas opciones Para el MCU Igual que los mismos Multiversos El regreso Del ojo de Agamotto Tú sabes el poder Que tiene esta madre Y Le permiten Al Doctor Strange Usarlo Entonces Va a cambiar Muchas cosas Eso es lo único Que puedo decir Pero va a estar Muy perro Debo decirlo Va a estar muy perrón Debo decirlo Va a estar muy chido Y bueno Si No era una casualidad Nada es casualidad Señores Incluso los productos Es otro spoiler El guante nano Que también están vendiendo En réplica No es una casualidad El hecho De que De que lo estén vendiendo Que lo vayan a sacar También ahorita ¿No? Y que sacaron La Stormbreaker Hasta ahorita No es tan bien Porque también va a aparecer En Thor Love and Thunder No son Nomás Momentos de Ah ¿Por qué lo sacaron Hasta ahorita? No No Todo el merchandise Está puesto y sujeto A ciertas cosas Por eso lo están haciendo Pero bueno El corte actual de la película Es de 3 horas Madre santa 3 horas 40 minutos Es un chingo O sea nadie podría ver Bueno si la podrían ver Después del Snyder Cut Puedo ver lo que sea No 3 horas con 40 minutos Es demasiado Se tiene que recortar A 3 horas con 20 Que ese es el permiso Que ellos tienen Ya veremos si lo logran ¿No? O ¿Saben qué yo haría? Lanzar esta versión Extendida en Disney Plus O sea en el cine Ves la versión de 3 horas 20 Que son los 20 Son créditos Y si lanzas 20 minutos más En la versión de Disney Plus Todo el mundo lo va a ver Wey Eso es un trucazo Wey ¿Por qué no lo están haciendo? ¿No? Algo que sin duda Sería rentable para la compañía Claro Son tontos No puedo creerlo Yo haría eso Y así A huevo Estás en la plataforma Ok la voy a ver en el cine Si perfecto Pero si quieres ver La versión extendida Pues solamente la puedes ver En Disney Plus Imagínate Pues todo mundo Viendo a la jica Si es lo que ellos Eso es lo que yo haría O sea que tontos No lo han hecho Pero pareciera que Ese es el plan que tienen Con esta versión Pero en fin ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan los elementos De la trama? Suena súper bien Súper súper bien Sam Raimi está al frente de esto Ah se me olvidó decirles Que hay una parte Donde sale Ash De Evil Dead Y salen los Marvel Zombies Y sale también Los Iba a decir Los Cenobitas ¿No es cierto? No los Cenobitas No como se llaman Los del universo de Ash No sé Pero el chiste es que Va a salir Ash Ash como tal No No interpreta a nadie más Interpreta a Ash Lo cual está bien perro ¿Creen que la película Sea la mejor de superhéroes De la historia? Es lo que pinta para ser Va a haber un chingo De cameos Un chingo de sorpresas Es una locura Por eso me hace Mad in the Multiverse of Madness Y bueno Tres horas con 20 minutos Y más hasta poco ¿No? Pero bueno A ver qué pasa Se va a poner muy Muy bueno Y bueno Ustedes denme su opinión Al respecto de esto Que la verdad Pinta Para ser una gran Gran película Creo que es la que más Espera después de Spider-Man No espero nada más Que esto Entonces ahora sí que Espero que la rompa ¿No? Más información tendremos Muy muy pronto Pero en fin Que termine el video muchachos Me gustaría saber su opinión Al respecto de lo comentado aquí Díganme qué opinan De lo de Pennywise Mujer ¿Qué opinan De los actores nuevos De Dragon Ball Que están buscando Ahora ya Que sean parecidos A los originales Y bueno Las confirmaciones De la trama de Doctor Strange Díganme todas sus opiniones Se van a escribir Por aquí En los respectivos comentarios Si saben Si no están suscritos Pues al pinche Pennywise Se les va a aparecer A la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas Con sus seis patas Con sus seis manos ¡Órale! Mejor suscríbanse Activa Tiene un seis Tiene ocho No, activa la campanita Para que lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suben al canal Recuerden que hay videos Todos los días De distintas cosas Como este videíto informativo Algún especial Alguna reseña Se ve cosas diferentes En la mañana Tarde o en la noche Para que tengas La campana activada Si no te avisa YouTube De todas maneras Metanse al canal Y no se perderán Así de nada Muchas gracias por dar like Y muchas gracias Por compartir este videíto Si te gustó Dale like Compártelo Con todos tus amigos Con todos tus primos Compañeros de la escuela Los de trabajo Los de la tía Con quien sea Sabes que eso ayuda mucho En todas las redes sociales Que puedas Porque así más gente Va a conocer esta información Y van a conocer esta comunidad Y se van a sumar Cosa que se les agradece Síganme también En todas las redes sociales En el Facebook En el Twitter En el Instagram En el Twitch En el Buya Como CriticsOfficial Van a encontrar siempre noticias Trailer, regalitos Regalos de paz para Premiers Y mucha cosa más Así que sígueme En todas esas partes No le falta Agradecerle a todos Los que están comprando Siempre este chingo Si hicimos Productos del canal También a los que apoyan Por sus donaciones Muchas gracias A los que apoyan en Patron A los que apoyan en Paypal O los que están comprando Cualquier cosa del canal Recuerden que los domingos Tenemos tanguis en línea Y bueno También puedes comprar productos Cuando tú quieras En VentasCritica ArrobaGmail.com También recuerden Que te da el catálogo Puedes ver el link En la descripción De este video Y bueno Hay muchas opciones Para que puedan comprar Y se puedan hacer De un coleccionable Y esto nos ayuda Al canal ¿Verdad Tales? Claro que sí Sí Cómpreme en este momento Sí Con esa manera Yo puedo salir adelante Y ser triunfador Al igual que tú lo serás Cuando tú me compres Recuerda Que yo no lo hago por mí Lo hago por ti Quiero que seas Alguien de provecho Y que salgas muy adelante Y seas victorioso Como lo hizo Marimar ¿Cómo que? Victoriosa Sí Se hizo rica De un centón ¡Tales! No Pero bueno Salió del charco ¿Recuerdas que estaba en el charco? Pues sí Estaba terrible Pues hizo millonaria Ah cabrón ¿Y cómo lo hizo? Compró un Tales Compró un Tales Sí Se compró un Tales Y con eso Su vida cambió Entonces rápido Entonces rápido Háganlo ustedes también Compren un chingo Césimo Tales Cambien su vida Cambien su existencia Y vayan más allá Recuerden No lo hago por mí Lo hago por ustedes Yo quiero Que ustedes sean mejores Y recuerden también Que Hulu Solo tendrás uno No tendrás dos Y si tienes dos Pues me invita a suño Tales Bueno Tendrás uno tuyo nada más Los demás no serán tuyos Bueno Pueden ser tuyos Pero no están pegados A tu cuerpo Total El chiste es que Lávenselo muy bien Límpienselo Cuídenselo mucho Y Si Alguien se los pide No se lo presten Nunca Porque te lo van a regresar Todo garigoleado Tales Tales Bueno No lo presten Cobren Tales No ¿Cómo que? ¿Qué estás diciendo? Es la verdad Miren Yo Cometí el error De darlo en abonos chiquitos Tales No Tales No Nunca fíen Porque no te van a pagar Nunca fíen Tales Ya vete Bueno ya me voy No fíen Hulu No se fía Ah está bueno el dicho Hulu El Hulu No se fía Se renta Tales Ya me voy Chúpenle peños No estás loco Tales Recuerden que tenemos playeras Puedes pedirlas igual Ventascritica Arroba gmail.com Y las puedes pedir desde chico Hasta 3XL En distintos colores Me falta la opción De los miembros del canal Todos Todos aparecen aquí Recuerden Desde los 19 pesitos Que barato Que barato Que barato Como diría Esta lagrimita También tenemos De 49 pesos De 200 pesos Y el Ultra Instinto Que cuesta 4.99 Y te regala Dos códigos de entrada De consolas Y un saludo especial En la excepción De los miembros Ultra Instinto Recuerden que todos Todos aparecen aquí Tienen videos exclusivos Tienes escenas Y tienes emotivos especiales Además de que En los en vivos Tu nombre resalta En verde Esto ayuda Evidentemente A que sea mucho más fácil El que yo pueda Este Saludarlos Si me quieren preguntar Algo es mucho más sencillo Así que vengan algún día A los en vivos Semana En la semana Son las 11.30 Viernes a las 12.30 Domingos a las 9 de la noche Más o menos Cuando hacemos Las transmisiones De los tengues en línea El bazar Entonces vengan algún día A cualquiera de los formatos Para convivir con la comunidad Y cotorrear por ahí Un rato Así que Los veo algún día Eso se nos en vivo Y bueno Ya no me falta Pues decirles Que si quieres apoyar A este canal Y no tienes ni un peso No te preocupes Puedes ayudar No te cuesta nada Puedes ver los videos completos Sus likes compartidos Son importantísimos No los descargan De manera ilegal Veanlo todo De manera oficial En la plataforma de YouTube Si directamente Este Porque Este canal existe Gracias a las vistas Y a los comerciales Que te salen Gracias a esos avances Si Esos son los que nos ayudan A existir Ahí viene todo el baro La lana La feria El billey El billuyo El presupuesto El money Para seguir existiendo Nadie nos da dinero Para hacer estas cosas Prácticamente todo Viene de allí Así que gracias Por verlo de la manera oficial Ya sea En la página de YouTube Desde tu computadora O en la aplicación Desde tu teléfono O tu tableta Así que pues Muchas gracias Y le agradezco A los otro instinto del mes A tu vieja A Miguel Gómez A Ramón Darío Fernández Castillo Y el primo Juancho ¿Verdad Tails? Claro que sí Gracias por apoyar En el nivel más alto De suscripción Del canal Chupiña Chupen la Tails Recuerden Ya aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Cuéntame todo Y nos vemos hasta la próxima Entrega Presenta Barrage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!